Soy, soy, un carpintero de ley, ley, me gusta ir a la fiesta, me gusta tomar cerveza, pero más quiero clavar Un saludo grande al Mañanero, que conduce mi amigo Fernando González, de parte de Luis Mosqueda del Grupo Comando, ahí Aquí estamos en Radio Fernando, tus amigos los rehenes y un servidor Javier Torres Y a toda la gente que escucha el Mañanero, que está pendiente de la música del Mañanero, un saludote, así que ya sabes, está en buena sintonía Radio Fernando, escuchando el Mañanero ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Alex Manga y los dejo aquí en el programa El Mañanero con mi compadre Fernando González Hola, te saluda Enrique Mora, Juan Carlos Mora y Omar León, nosotros somos Los Gama Y queremos enviarle un saludo a nuestro amigo Fernando y su programa El Mañanero Los Gama de Michoacán, te mandamos un fuerte abrazo Radio Fernando, en Formosa, Argentina Los Gama Amigos, Roberto López, Internacional Grupo El Tiempo Mandamos un gran saludo a nuestros grandes amigos, a todos los oyentes del programa El Mañanero Que conduce nuestro amigo Fernando González Ahí nomás, parejitos, parejitos Hola amigos, desde México los saluda el grupo Ladrón Escuche nuestra música en el programa El Mañanero que conduce Fernando González Aquí por Radio Fernando, transmitiendo desde Formosa Capital Ladrón, ladrón, ladrón Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Esparza, vocalista de Mandingo Y te invito a escuchar El Mañanero Venga, con nuestro amigo Fernando Omar González Hola amigos, soy su servidor Juanca Pérez, vocalista de Mister Chivo de México Sí señor, quiero enviar un saludo a todos los amigos radioescuchas de Radio Fernando Y quiero invitarlos para que escuchen su programa El Mañanero Conducido por nuestro amigo Fernando González ¿Dónde? Pues aquí, en Radio Fernando, de Formosa Capital, en Argentina Para el mundo, Mister Chivo desde México te lo recomienda Ahí nos vemos ¿Qué tal mi hermosa gente? Les saluda Jaime Espinosa, cantante de la organización musical más buscada del planeta Los Fugitivos, quiero invitarlos a que escuchen el super programa El Mañanero con mi super amigo Fernando Bueno, hola amigos, les habla Ramonita Vera Y les recomiendo que sigan escuchando El Mañanero, que eso está sensacional Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Alcides Villaverde, vocalista de Los Ponis Les invito a escuchar todas nuestras canciones en el programa El Mañanero Con la conducción de Fernando González Hola, soy Richard, vocalista de la agrupación Renberg Y un saludo grande al programa El Mañanero Conduce Fernando González Escucha nuestra música Otra vez Adoradores de la cumbia Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Adoradores de la cumbia Y desde México queremos enviar un saludo para los oyentes del programa El Mañanero Que conduce nuestro amigo Fernando González Con sabor Adoradores de la cumbia Solo para ti Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arturo Rodríguez, quiero mandar saludos y les mando muchos cariños a toda la gente de aquí de Radio Fernando, de Arturo Rodríguez y todos los guardianes del amor, les mandamos muchos saludos por aquí ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Guadalupe Guevara, vocalista de BXS, brindis por siempre y te invito a escuchar la mejor programación a través de Radio Fernando Hey mi gente bonita, ¿cómo están? Les saludamos Palafa cantante de El Vaivén del Amor Quien te invita a que escuches toda la historia musical que ha hecho toda una época La música romántica, grupera y cachaquera de El Vaivén del Amor Pídeselo aquí a mi confa Fernando González de aquí en Formosa ¡Vaivén del Amor! Claro que sí, para la gente de Radio Fernando, un saludo a su amigo Mario Gallegos, vocalista del Grupo Azteca, que sigan escuchando nuestros temas, aquí los esperamos Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Juan Pablo Cumbian B de Colombia y mis temas suenan aquí en Radio Fernando, esto es Cumbia con Amor, Formosa Argentina Claro que sí, para nuestros amigos de Radio Fernando, les habla Charly, cantante de Los Ángeles de Charly, sigan escuchando nuestra música a través de Radio Fernando Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mucha cachaca para mamá, Radio Fernando, la radio de mamá